bueno pues aquí tenemos nuestra muestra en este caso ya la hemos congelado tenemos el artes y vamos a ver qué más podemos encontrar por eso vale parece que el lío se está haciendo paleta pues ya tenemos todo lo necesario ah mierda no 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso sí que estuvo duro Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuídate mucho, Leon. ¡No! 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 ¡No!